Reconozcan, bueno, si bien hoy hablaron de la mujer, de la importancia de la mujer y también en el boxeo. La verdad que, bueno, feliz porque tenemos un día las boxeadoras, el 25 de marzo, así que feliz, bueno, se dio este reconocimiento después de 15 años de la licencia número 1 de Marcela Acuña y, bueno, después de tanta trayectoria, tanta carrera, hoy, ¿no?, acá en las legislaturas nos dieron el reconocimiento a todas las mujeres boxeadoras y campeonas mundiales. Bien, el 25 de marzo, entonces, es el Día de la Boxeadora. Así es, es el Día de la Boxeadora. Obviamente la fecha fue el del 2001, ¿no?, que se hace la reglamentación del boxeo femenino. Así que, bueno, disfrutando de eso, nos reconocieron, nos entregaron unos lindos premios, así que feliz, feliz porque no hayan tenido en cuenta, ¿no? Y, bueno, súper contenta de poder tener este reconocimiento, 15 años del boxeo profesional argentina, de ser una de las más veteranas, y para dejarle un camino a esas chicas que vienen con sueños, como comenzó yo a mediados del 2000, diciendo, bueno, quiero llegar a ser campeona mundial. ¿Ese era tu sueño? Porque uno empieza entrenando, te gusta el boxeo, vas a entrenar, pero ¿cuándo esa sensación la tenés de decir, quiero llegar a ser campeona mundial? No, eso es uno de los sueños, parte de los sueños que se van construyendo a través de la carrera, pero cuando había comenzado tenía muchos sueños, era una mezcla de sueños que no sabía para cuál apuntar. Y se fueron dando con el tiempo, es un trabajo del día a día. Yo dije, yo aprendí a amar esta carrera a través del tiempo, no amé al boxeo desde un principio. Lo empecé a amar cuando empecé a ver cambios en mi vida y ver que a través del deporte mi vida cambiaba. Imaginate que salí desde un barrio muy humilde, donde lo recuerdo con mucho cariño y todavía sigo yendo, el barrio de Santa Rosa de San Fernando lo vamos a nombrar, donde salí lleno de sueños, sin saber que el día de hoy me iban a reconocer como boxeadora profesional al lado de Marcela Cuny y Jessica Bob. Yo siempre digo, somos una referente de las chicas que vienen y poder abrir pasos. Hoy creo que se emprende un nuevo camino que es el camino de la igualdad, de poder cambiar eso en todas las actividades femeninas que haya, no solamente ser mujer boxeadora, sino todas las chicas que hacemos deporte, poder tener ese reconocimiento. Bien, y ahora mostrame la palma de tu mano. Sí, por favor. A ver. Cuida tu vida. Cuida tu vida. Cuida tu vida, hace deporte. Cuida tu vida, hace deporte. Es un nuevo programa que va a salir en muy poquito, que yo me sumo a apoyar que cuiden sus vidas en todo sentido y en todo aspecto. Acompáñanos. Roberto Cotromano, legislador, usted ha tenido esta idea de convocar a las boxeadoras de que les fueran entregadas algún premio, un reconocimiento aquí en la legislatura. Y bueno, muy bien, ¿no? Contento principalmente que se cumplen los 15 aniversarios de que la primera licencia se la ha otorgado a la Tigresa Cunha y que hoy sea una referencia del deporte argentino, el boxeo femenino, teniendo en 15 años 26 campeonas del mundo y teniendo la calidad de profesionales que son ellas, como bien te decía, con su intensidad y con su manera y dignidad que llevan esta profesión. Me parece que era un premio justo y era un reconocimiento que tenía que hacerle nuestra legislatura a ellos. Todo el mundo me pregunta cuál es ese motor interno que me impulsa a seguir trabajando o cuál sería el consejo que yo daría a los demás o a las demás en este caso, ¿no? Mi discurso y mis consejos siempre son los mismos. Seamos nosotras mismas y no pidamos permiso para nada. Vayamos y hagámoslo. Luchemos por nuestros sueños, trabajemos por nuestros sueños. Creo que en eso puedo definir todos estos prácticamente 20 años de carrera. Empecé a los 20, estoy próxima a cumplir 40, la mitad de mi vida dentro del boxeo. Así que, ¿qué más puedo pedir con estos reconocimientos? Simplemente ahora a mí me toca agradecer más que nada a la Uperbox, a la Federación Argentina de Box, a los legisladores, a la gente periodista también que nos acompañan, tanto deportiva como la no deportiva, porque eso es otra de las cosas que hemos logrado nosotras las boxeadoras. No solo los deportes, los periodistas deportivos nos hacen notas, sino que nos hacen del ámbito completamente diferente al deporte, ¿no? La verdad que, bueno, muy contenta por todo eso. ¿Qué consejos? Después vas a mostrar a ver qué tenés en la mano. ¿Qué consejos le darías a todas las mujeres que quieren practicar este deporte y tienen a su familia, tienen a sus hijos? Bueno, la verdad que yo, como siempre he dicho, yo siempre estoy recostada por mi familia. A ver, yo siempre digo que mi familia son mis pilares. Si no tengo a mi familia al lado mío, no podría haber logrado nada de lo que logré, ni mucho menos soñar con lograr muchas más cosas todavía, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es decirle a esas familias, de la gente que quieren empezar a boxear, o de las mujeres en especial. Hablamos de las mujeres en este caso, que es el homenaje a las mujeres. Hay muchas chicas que todavía no tienen el acompañamiento de sus familiares para estar totalmente convencidas de lo que quieren hacer. Quieren probar, pero no se animan. A veces lo hacen a escondida, porque los conozco y he sido partícipe de varias cosas como esa. Pero la verdad que la idea, más que nada, es que la familia tiene que acompañar, porque a través del deporte podemos evitar las adicciones, podemos hacer que los chicos se integren a un grupo de trabajo, podemos hacer que los chicos en realidad cuiden su vida. Bien, y ahí está lo que tenés escrito en la palma de tu mano, cuida tu vida, hace deporte.